Por favor, ¿qué te llevas el día de hoy? El día de hoy me llevo a una experiencia muy bonita. Yo creo un conocimiento muy grande que me sirve a mí en lo personal y en un futuro para estar ayudando a otros. Como yo digo, si uno está sano, podemos ayudar a otros que también estén sanos. Y este tema que hemos tomado, este curso, es algo muy maravilloso y es un conocimiento muy grande y hay que seguirlo compartiendo con otras personas. No importa que a veces algunas personas nos tomen un poquito de loquitos porque estamos en otra etapa de la vida. Pero hay que seguir comunicando con otras personas para que ellos también se involucren en lo que es que somos amor. Y pues muchas gracias a todos por toda la experiencia que pasé con ustedes y seguimos al otro curso. Gracias. Ahora vamos con Vicky para que nos digas qué es lo que te llevas, Vicky. Me llevo mucho aprendizaje, muchas cosas bonitas que viví. Me hubiera gustado que no se terminara. Seguir aprendiendo para ayudar a los demás. Hay gente que en verdad lo necesita. Necesita de nuestra ayuda. Este es como un despertar para nosotros y para otras personas. Y me llevo el amor de todos ustedes. Gracias, gracias. Gracias, les agradezco. Muy bellas personas. Somos una bonita familia. Y gracias a la maestra. Y gracias a la maestra. Gracias por enseñarnos. Y estoy feliz y contenta de haber estado aquí. Gracias. Por favor, Lulú, platicanos qué es lo que te llevas. Bueno, más que nada una gran enseñanza porque ya hemos visto en todos lados que las enfermedades, la mayoría son emocionales. Entonces, este es como una medicina para tanta gente que necesita de nosotros. Y este solamente es comienzo de multiplicarnos otras. Erics aquí en Texas, ¿verdad? Que podemos empezar a cambiar vidas también. Y me llevo más que nada el conocimiento, el haberla conocido y sobre todo de que nos compartió tanto sus experiencias sin nada de envidias ni querernos dar así como que solamente cosas que a lo mejor no nos iban a servir. Al contrario, fue muy explícita y nos compartió bastante de su material. Y me quedo con esas enseñanzas tan lindas y para poderlas practicar y empezar a ayudar a mucha gente. ¡Bravo! ¡Qué gracia!